¡Gracias! 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 Te robo tiempo hermano, hoy vengo a casar con vos El cielo guarda siempre un pedazo de este sol El río viene claro y el reasonably aplaco No deseo andar hurgando en heridas de daños ¡Ay! El alma hoy no bebe Los pesares se anestesian, aprovecho el día y el rato Me arrojo al aire y busco esa gran sensación La nena sueña, en sus ojos encuentro mi canción La charla fluye, recojo bohemia de saldo ¡Ay! El alma hoy no duele ¡Ay! 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 Me gusta andar a ser tan tranquilo Me gusta andar a ser ¡Ay! 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 ¡ Mis hermanos están bailando La profundo en el corazón Baila El alma aún no duele Me gusta andar así Tan tranquilo Me gusta andar así Tan tranquilo Quiero andar así Tan tranquilo Me gusta andar así Tan tranquilo Me gusta andar así Tan tranquilo Me gusta andar así Tan tranquilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que está pasando acá esta noche va a quedar en la historia del rock nacional, así que un aplauso fuerte para hacerlo. Gracias. A ver si le gusta. What? ordBlue Guerrero,yezcho. Perdizándome Tan cajabazo y miraremos donde fuimos La risa, la bronca y la partida Buscando, buscándolo El cuero ha reventado y se ha perdido su fregazón Borracho ahora, sobrio y sin espinas Vos igual que ayer, igual siempre vos La dulce espera de los perros que se quedan Esperar a usar nuestras promesas Te veo parir, siempre vos haré Pintando las armas para el día en que se escapa Si vuelven los que perdí Pues ya amas Brisas tan lejos, vuelan los cielos Usando desarrollo, ya no sé si reís El calendario ha matado esos días Toda esta sangre no para de saber Erudizando Erudizándome Tan cajabazo y miraremos donde fuimos La risa, la bronca y la partida Y la partida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya nunca jamás Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos Watch out Atende Normal Modificamos Médicar Méví Tabat Pintando Y ahora le vamos a contar un par de cuentos Esa es la batería del Javi cuando era niño Bueno, esto es una pequeña... Va a ser el único corte que vamos a hacer, ¿no? No se nos piensen que vamos a estar cortando así como unos boludos a cada rato Simplemente queríamos hacer esta... En realidad queríamos que Javier toque adelante Con la batería Trajimos todos Javi y Robledo en la batería Un aplauso para él Saluda a la romana, loco ¡Vamos! Tengo el aire fresco y vital Brisa que desliza en el amanecer De un día fruto de lágrimas y nombres Vuelo atrás y regalándole la verdad Dejando el sueño en manos de mis hermanos Lo comprendí y no lo entiendo, pero eso sí que está En hermosa, eterna, libertad En hermosa, eterna, libertad En hermosa, eterna, libertad La distancia que separa nuestra piel Tristeza de ganar o perder Duele pero nos juntamos en algo Atardecer devorando recuerdos Fueron a ser rejaqueándole a la verdad Dejando el sueño en manos de mis hermanos Lo comprendí y no lo entiendo, pero eso sí que está En hermosa, eterna, libertad En hermosa, eterna, libertad Brisa que desliza en el amanecer De un día cruel De lágrimas y nombres Como un árbol que crece yo sí que lo sé Poderme caer Cuando este sol se esconde Brisa que desliza en el amanecer De un día cruel De lágrimas y nombres Como un árbol que dice eso así De caer Cuando este sol se esconde Se esconde Cuando dejaron el mar Fueron capaces de volar Besando el aire fresco y vital Brisa que desliza en el amanecer De un día cruel De lágrimas y nombres Fueron trasero Fueron trasero reganándole a la verdad Dejando el sueño en manos de mis hermanos Ahora entiendo que el destino no nos puede salvar Esa hermosa, eterna, libertad 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 Y en un segundo Se multiplica y se hace extacido Imagen de almas Que me recuerdas a toda ausencia Baja hasta el suelo Toda alegría que había en mi cielo Cada vez más Tristeza y dolor Siempre por llegar Cada vez más Tristeza y amor Siempre por llegar ¿Dónde te escapas Es cuando una lágrima Tiene a buscar? Entre los puños A unas palabras Que ya no se irán Silencio será Todo un tiempo para esperar Te espera 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 ¿Dónde te escapas cuando una lágrima pelea a buscar? Entre los puños ahora palabras que ya no se irán ¿Dónde te escapas cuando una lágrima pelea a buscar? El silencio será todo un tiempo parar Y el silencio será más ¡Muchas gracias! 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 Que no desaparezca el silencio Que la culpa cautiva en tu vida Si oso debe estar Luego que nunca borras Que no desaparezca el silencio Que la culpa cautiva en tu vida Pero que nunca borras Muchas gracias Y si volando Hoy te vuelvo a enfrentar De tu cara rojo jamás la varás Me muestras la luna Y esas huellas que no están Lágrimas en tus ojos Llorando para el morón Bailas tan desnuda Coras y promete Bailas tan desnuda Y vuelves a correr Miser se va Dice que va Miser se va Desvela mi noche Procuro enviar Congela mis horas Solo una vez más Secuéstrame en coma Acuarela mi desperta La magia que deshazas Un destello de nada Me muestras la luna Me muestras la luna Y vuelves a correr Me muestras la luna Me muestras la luna Miser se va Dice que va Miser se va Dice que va Miser se va Dice que va Música Llorar y dejarme ir La luz no se alcanza Un cal de luz en mí Y vuelvo a ser un muerto sin color Música Dicen que va 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 Música Luminoso ha sido las sombras acorraladas, pero tal vez me encuentro mirando al oeste de los silencios. Y la marea es alta, es alta, es alta, para después que callan La marea es alta, es alta Soy culpable y testigo, te digo que soy aliado de ella Va besando mi lago y ya no puedo creer que sea tan bella Y la marea es alta, es alta, es alta, para después que callan La marea es alta, es alta No hay nada más liviano que surgir temprano De las olas que desarma tu ilusión No hay nada más entero que ese golpe está tu destino y de brindar Esa hermoso la cara de asesina y calma no soy nadie Pero sigo viendo el sendero prendido en la ira de tus manadas Y la marea es alta, es alta, es alta, es alta Y la marea es alta, es alta, es alta La marea es alta, es alta No hay nada más liviano que surgir temprano De las olas que desarma tu ilusión No hay nada más soltero que ese golpe está tu destino y de brindar Amor 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 Amt Tu alma oculta La guerra es alta y resalta El marco que calla Más libre al que surgir temprano De las zonas que desarman tu ilusión No hay nada más soltero Que sigo empezando Estilo de vital de amor No hay nada más liviano Que surgir temprano De las zonas que desarman tu ilusión No hay nada más soltero Que sigo empezando Estilo de vital de amor No hay nada más soltero No hay nada más soltero No hay nada más soltero Gracias Vamos a agradecer nuevamente Vamos a agradecer nuevamente Buenos Aires, gracias por abrirnos el corazón Muchas gracias Rosario, gracias por venir a apoyar Gracias, Rosario Gracias, Argentina Sé que hay mucha gente Vi a unos chicos de Tucumán recién por ahí A ver, hermano, ¿cómo andan? Jujuy, no Yo la tengo, la tengo Vamos a seguir tocando Gracias, Pinal, Mandute, gracias Bordeño, divino Vuelta al infierno Abrazo y desvelo Me ganan las ansias de volar Fabricando el mundo de esta soledad Dormirá Venga, sé que es la boca de este mar Yo prefiero el descarte No me quedes confusar Si querés quemarme con tu viva libertad Ahí va Ahí va Es que lo que avió Su brazo sale desde el tiempo Y no paro de sangrar Es algo de misterio Y confusa la verdad Rayos esparcen Con toda esta fina vanidad O adquiriendo de colores viejos Tu sendero No es que pienses que el destino me cambió Sigo el ritmo de tu alma Sigo el ritmo de tu amor Fabricando un mundo en esta soledad El cielo que abrió Y sus brazos antes del tiempo Y no paro de sangrar Es algo de misterio Y confusa la verdad El cielo que abrió Y sus brazos antes del tiempo Y no paro de sangrar Es algo de misterio Y confusa la verdad Vuelta al infierno Bras y desvelo Me ganan las anchas de volar Fabricando un mundo en esta soledad Olvidar Me cansé de ser la roca de este mar Yo prefiero desgaste No me quedes con tu sal Si quieres quémame con tu viva libertad Ni te detengo Se pierde El cielo que abrió Sus brazos antes rendieron Y no paro de sangrar Es algo que cayó Y confusa la verdad El cielo que abrió Sus brazos antes de tiempo Y no paró de sangrar Esa no es misterio Y confusa la verdad Bueno Muchas gracias Música Hombre del mundo liso y tracheado De esperanza otra donde es Iberipa Este abril tan conveniente Donde el trigo crece A tus costumbres Tu canta de la piel de mi vida Ah, felicidad está en el sol Es un desgaste Justifica tu estalidad Buscando perversiones nuevas Buscando perversiones nuevas Música Cruzando la frontera en esta luna Me sumerjo en el santísimo Música Y en el mundo de felicidad Soles que chocan en Big Bang y Fertil Al placer de este letargo Al placer de este letargo Resvelado en un diván Música Ah, felicidad está en el sol Buscando perversiones nuevas Música La luz da sobra en tus ojos Arriba de un dueño de despojos Mirando siempre esta canción No hay sido No hay sido Música Música Desde el mundo de soitracia De esperanza Honrados de Siberia Música Música La luz da sobra en tus ojos Arriba de un dueño de despojos Mirando Música Ah, la felicidad Está en el sol Buscando perversiones nuevas Música Ah, la felicidad Está en el sol Buscando perversiones nuevas Música Rai 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 Si la cantamos todos Todos Nos enojamos ¡Qué signo! Mujer, ¿qué signo! Ya, este nuevo Ya entramos pendientes Se juegan la vida Se mire a la sombra De los yates De estos devoradores En el oto, que Ni letras ponidos Muchas gracias. Qué sé yo, mujer, qué sé yo, si a este juego se andamos perdidos, se juega la vida, se vive a la sombra de los gigantes, los devoradores, el hueco que en mi pecho se abrió, será el sexo para su basura. Mírame, te ordeno, mira, voy a hacer mi suerte, tu destino, ando por la vela, cosecho castigos, me pasa nada, hoy me da el olvido, pise que se espera para comer, y yo les traigo un viaje a las cosas. Mírame, calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Mírame, calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Calma, calma, calma esa broca y ese dolor cálmalo. Calma, calma el salón Que allí es el hoyo cálmelo ¿U qué soy yo? 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 ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? ¡Gracias por ver! 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 La sema clavada, bien enterrada A tus descolores ganan el cheque La sema clavada, bien enterrada A tus descolores ganan el cheque La sema clavada, bien enterrada A tus descolores ganan el cheque La sema clavada, bien enterrada A tus descolores ganan el cheque Tantos obrigado, muchas gracias Chicos gracias por su amor, gracias por el apoyo Gracias a Buenos Aires Gracias a la hermosa ciudad en la que vivimos Gracias Rosario por venir Gracias a todo el país Por donde vamos Y por donde tocamos Y nos quieren mucho y nosotros nos queremos a ustedes Gracias por este sueño, loco Se lo hizo realidad, muchas gracias Largo Claudio Siempre está en nuestras cabezas, en nuestro corazón ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! Los asistentes siguen los queremos mucho a todos, ya saben, al sindicato los amamos, ¿saben qué hacen? Los asistentes siguen los queremos mucho a todos, ya saben, al sindicato los amamos, ¿saben qué hacen? Hay alguien que espera por vos más allá del tesor, más allá de la espera, desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra, pero vos sos tan peor, sos superior. Hay un dios dentro de cada bichito que camina, la realidad es la verdad que no está hasta mentira. Jugando a la vaca loca te vas a morir. ¿Qué pasa? Todo se quema. ¡Vamos! Hay alguien que espera por vos más allá del tesor, más allá de la espera, desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra. Pero vos, 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 sos tan peor, sos superior. ¡Vamos! Gente, muchas gracias a vos. Gracias por su corazón, gracias por el amor, gracias por todo. ¡Vamos! 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 Chicos, nos queremos mucho y saben que es verdad Gracias por la noche que nos dieron Nos dieron una de las mejores noches Una de las noches más felices que tuvimos Salud para todos, buena vida Como dice Gracias Nos queremos mucho, gracias por el amor Salud para todos, buena vida Disimulando hoy te vuelvo a enfrentar De tu cara al rojo jamás lavarás Me muestras la luna y esas huellas que no están Lágrimas en tus ojos Llorando para el morbo Llorando para el morbo Llorando para el morbo